Mariposas a mi alrededor Tu recuerdo en mi habitación Llenas mi vida de color Aquí no existe el dolor Y siento tu presencia Tan perfecta como el amanecer Te sueño, yo te anhelo Y no sales de mis pensamientos Quiero amarte cada instante En mi corazón siempre estarás Quiero amarte cada instante Y esperaré por ti Siente lo mismo por mí ¿Cuánto más voy a esperar? Si cada día, cada noche para ti voy a estar Puede ser que algo esté mal Y el día se torne gris No me pienso alejar Te quiero en serio Y pase tiempo Aunque esté lejos de mí Te sueño, yo te anhelo Y no sales de mis pensamientos Quiero amarte cada instante En mi corazón siempre estarás Quiero amarte cada instante Y esperaré por ti Siente lo mismo por mí Y si siento mariposas Cuando estoy a tu lado Sé, tiene el tiempo Espero volver a verte Prométeme que esta noche Seremos eternos Y no siento mariposas Por ti Pero me sentí segura No pienso dejarte ir Naciste para mí Quiero amarte cada instante ¡Suscríbete al canal!